Esta es mi familia. Este soy yo, papá. Y este también soy yo, pero el fotógrafo. Estas son nuestras vacaciones familiares. Y también una posibilidad de hacer fotografía. ¿Es compatible? ¿Es una buena idea? ¿Hay alguna ventaja que al hacerlo en solitario? En este video intentaré averiguarlo. Yo creo que todos quienes hacemos fotografía de naturaleza, de manera amateur, digamos, no profesional, sabemos que es un poco difícil compatibilizar lo que es la familia con la fotografía. Una quizás de las complejidades más grandes es que no puedes estar en los lugares y en los momentos de luz que tú quisieras. Sin embargo, el desafío está también en eso, ¿no? En aprovechar las condiciones que estén y ver si soy capaz de generar algunas imágenes que sean atractivas. ¿Cierto, hijo? Sí. Saluda. Esto me gusta bastante. Estos patrones que se generan. Vamos a disparar con una velocidad más o menos rápida. Y aquí se generan cuando el agua empieza a moverse. Todo esto, todo este juego de luces y sombras. Creo que para partir no está mal trabajar con algo así. Vamos a ver qué sale. Aquí sentí que era necesario un toque de color. Recordé que tenía el filtro Golden Blue, que tiñe las escenas con dorados o azules, y siento que aportó lo que estaba faltando. Esta zona está muy bonita, la verdad. Se producen unas charcas, queda un vacío, una separación entre el oleaje. Entonces, esta agua como primer plano, con el fondo allá, yo creo que puede dar bastante juego. Pero insisto, no es el horario de hacerlo. Así que vamos a seguir buscando algún detalle o algo más pequeñito que podamos ir trabajando. Decidí moverme liviano, así que ando con mi cámara con el 50 milímetros fijo. Y con eso, más que todo, me estoy centrando en las texturas. Ya he visto varias zonas interesantes. Estoy visualizando algunas posibilidades que creo que van a ser provechosas. De hecho, aquí hay una zona de textura que ahora mismo voy a ver si la puedo aprovechar. Estaba buscando algo que rompiera el patrón de la textura. Porque está todo este juego de líneas, funciona muy bien. Pero me faltaba algún elemento que lo rompiera y encontré esta piedrita sumergida que hace un contraste de color bien interesante. Me parece que esta es una imagen que va a valer bastante la pena. Creo que me va a dejar bastante contento. Pareciera que no, pero uno va encontrando cosas. Como digo, ya luego uno revisa en el computador y la verdad es diferente. Pero voy encontrando y eso me alegra y me anima a seguir buscando. Voy caminando hacia una zona de roqueríos que está en una de las puntas de la playa. Creo que ahí voy a encontrar algunas posibilidades. Estoy apostando más que todo por la textura, por algún detalle del paisaje, alguna piedra llamativa, algo de color quizás. Porque como paisaje abierto estoy viendo varias composiciones que me gustaría, pero no con esta luz. Creo que no es el momento adecuado. Y no sé si vamos a esperar hasta más tarde aquí en la playa con la familia. Va a depender un poco de mi hijo y si se pone muy frío, en fin. Así que vamos a aprovechar las condiciones ahora a ver qué conseguimos. En esta zona, toda esta zona de acá, hay algunas piedras con bastante color. Y cuando el agua pasa encima, se retira, se va moviendo y genera estas ondulaciones. Se produce la sensación de lo que podríamos llamar como vitrales marinos. Es algo como esto acá, como eso que se genera en esta zona. Vamos a buscar a ver si encontramos alguna posibilidad explorando esa idea. Los primeros resultados fotográficos me llevan entusiasmando. Y también he empezado a obtener mis primeras conclusiones sobre la experiencia de compatibilizar la familia con la fotografía. Al estar limitado por el tiempo y la luz, además de moverme más liviano, empecé a poner más atención en detalles que antes pasaban desapercibidos. Mi mirada se estaba expandiendo, adaptando, evolucionando. Me quedé atrapado. ¡Ahhh! 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 Dejé a mi familia acá en la cabaña. Está cerquita. A cinco minutos, no más de cinco minutos. Y quería venir a esta zona de piedras que ya había visto previamente ayer, pero no había la luz adecuada. Ahora ya hay luz de atardecer, así que en este poco ratito, en estos 20 minutos, media hora que tengo, vamos a tratar de sacarle provecho a toda esta textura, jugando un poco con larga exposición y aprovechando esa luz lateral que perfila la piedra. Aquí se trata de esperar la ola. Sencillamente que me llene este espacio. Las texturas ya ven. Qué bonitas están. La luz ya se está yendo. Pero igual, en la medida que se va llenando ahí, por ejemplo, viene una olita. Disparamos a velocidad lenta. Y ahí, se van generando buenos resultados. Como un rompecabezas, cada pieza encontraba su sitio. Y había espacio para todo en su justa medida. La última luz de la tarde ayudaba a cerrar la jornada con broche de oro. ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Estamos preparando la salida, vamos a ir a la costa a dar una vuelta nuevamente Está bastante nublado aquí, está bastante húmedo también y la nubosidad está bien baja Así que no sé, bueno vamos a ir a ver si podemos estar en alguna parte, si está muy helado Vamos a estar un ratito, vamos a ir a recorrer algunos lugares que no conocemos por acá Hay un faro, hay una zona costera, una caleta Y en el transcurso de esto, de estas visitas más turísticas, digamoslo así Vamos a seguir con este experimento de intentar conseguir algunas imágenes en esos ratitos Esos huecos, esos espacios que van quedando en este paseo familiar Está bonito esta costa Y miren que bonito están estas piedras con este color La luz suavecita ayuda mucho a resaltarla Quizás acá hay algo Y sí me gustó mucho esta zona de acá Esta zona de acá con estas piedras, estas ninitas Los brillos en el agua Creo que da para hacer unas fotos bien minimalistas, bien bonitas acá Vamos a ir a buscar la cámara, quizás bajo el trípode incluso Para hacer una exposición larga Me gusta este encuadre, estas tres piedras Cómo se comunican entre ellas ahí Me encantaría que llegara el agua Para que diera un poco de seducidad también aquí en el primer plano Pero bueno, es la marea que es Toca estar en el horario que toca estar Y ya está La mañana estaba fría y húmeda Esto acortó nuestra estadía en esta zona La marea baja también me desalentó de intentar esta imagen Sin embargo, antes de irnos Logré esta fotografía minimalista Que se ajustó a mi visión Apreta el botón Empecé a notar algo emocionante Muy bien Mi hijo también estaba siendo marcado por la experiencia Quería participar Quería ayudar Y sin importar el frío y la humedad También quería replicar mis acciones Y hacer fotos Pero bueno Tanta actividad También debe ser agotadora Seguimos en ruta Se durmió mi hijo Margarita también al ratito Aprovechó de quedarse descansando Y estamos en otra zona Que no habíamos visitado previamente Yo aproveché ahora de bajarme Mientras ellos descansan A mirarla un poco Imaginar las posibilidades Una de las cosas que estoy concluyendo Que en realidad la sabía Pero no la había como Tomado tanta conciencia Es que estas salidas familiares Son muy útiles para localizar Esta mezcla como de turismo Sirve para conocer lugares distintos Lugares nuevos Y yo esos lugares luego Los puedo ir imaginando Puedo ir visualizando las posibilidades Y evidentemente Más adelante En algún viaje que venga nuevo Ya puedo programar Alguna visita con el horario Con la luz que estoy buscando Y tratar de sacarle provecho Yo sé que no mucha gente se dedica a esto Pero yo sí Dedico bastante tiempo a localizar Es decir, salir a recorrer A conocer Muchas veces llego sin fotografía Pero claro, posteriormente Ya tengo la claridad De qué puedo hacer en tales sitios En tal horario Y eso ayuda mucho Después a conseguir mejores resultados No tenía realmente ninguna gana De mojarme hoy día Estaba muy frío Y el agua está fría también Pero esta zona La roca tiene una especie De alga negra Pero está distribuida De una manera muy curiosa Muy llamativa Todavía no sé muy bien Cómo se resuelve Fotográficamente hablando Pero entiendo Que tiene que ser aquí Dentro del agua Así que vamos a probar Algunas composiciones Con la velocidad Más o menos lenta Para que se vea Algo el movimiento de agua A ver si En alguna Logro resolver Esto Porque Está muy bonito Y creo que Con este tipo de luz Se puede perfectamente Conseguir La sensación de frío Empezó a bajar Reemplazada por mi entusiasmo Lograba sintetizar en imágenes Lo que tenía enfrente E incluso Empecé a apreciar ciertas formas En las piedras Que me sugerían un rostro Quizás De algún animal marino ¿Qué te sugiere Esta última imagen? Por favor Házmelo saber En los comentarios Ya veo que mi familia Ya salió del vehículo Despertaron Así que Bueno Vamos a ir a saludarlos Y a ver Cuáles son los planes Que tienen No puedo quejarme He sacado mucho provecho A este lugar No sé si las fotos Van a ser de justicia Pero Al menos Ya sé Que existe Y De todas maneras Tengo que volver Si es que No logro Lo que estoy buscando Ha sido Una experiencia Diferente Una aventura Diferente También Vamos a hacer Un cierre Diferente No voy a hacer El cierre Aquí Vamos a Esperar A llegar a casa Para hacer Una reflexión Un poco más profunda De lo que ha sido Para mí Esta aventura Acompáñame En estos últimos minutos Porque creo que también Van a ser Conclusiones Que pueden ser Interesantes Para ti Este video Plantea Varias interrogantes Que han sido Respondidas En cierta medida Durante su desarrollo Sin embargo Quiero sintetizar Mis aprendizajes Y hacerme cargo De la pregunta principal ¿Es posible Compatibilizar Los viajes familiares Con la fotografía? Con absoluta convicción Respondo que sí Y no solo Es posible También es necesario Y enriquecedor Mi conclusión Se basa en tres Razones principales La primera Es que descubrí Que en estos viajes Familiares He logrado expandir Mi mirada Al tener tiempos Y horarios limitados He aprendido A adaptarme A la situación A caminar Y dejarme sorprender Sin apegarme A ninguna expectativa Esto me ha ayudado Enormemente A crecer Tener una mirada Más madura Y estar siempre En constante evolución El segundo motivo Es la exploración De lugares desconocidos Piénsalo de esta manera Todos van emocionados Por visitar un sitio nuevo Tu familia Con una motivación Más turística Tú por el interés De encontrar otras Posibilidades fotográficas Todos lo disfrutan Por igual Y lo mejor Comparten un tiempo De calidad juntos Y generan Nuevas experiencias De vida Memorables Y la tercera razón Y final Es la más poderosa Algo que solo Llegué a descubrir Luego de analizar El resultado De este video Tu hijo Aprende de ti Te ve en terreno Y te vuelves Un ejemplo Real Tangible Para él Un trabajo Tradicional No permite Que asistas Con tu hijo O pareja Es más bien Una obligación Que te separa De pasar tiempo Junto a ellos Aquí pude ver Que mi trabajo O como quieras llamarlo Se convierte en un espacio De conexión Y no de desconexión Algo que nos acerca En vez de alejarnos Es maravilloso Descubrir esto No espero que mi hijo Siga mis pasos Simplemente me conformo Con mostrarle mi mundo Para que cuando debo elegir Tenga más alternativas Ante sus ojos ¿Estás de acuerdo Con estas conclusiones? ¿Añadirías algo más? ¿Cómo ha sido tu experiencia Cuando intentas hacer fotos En un viaje familiar? Me encantará Que me lo cuentes En los comentarios Seguiré también viajando solo Es necesario Conservar ese espacio Pero empezaré A valorar los viajes familiares Por lo que realmente son Una oportunidad Si has llegado hasta aquí Te doy las gracias por mirar Nos volveremos a encontrar Muy pronto Gracias por ver el video